Hola queridos televidentes, qué placer saludarlos nuevamente. Hoy estoy en el corregimiento de Pueblo Nuevo, muy cerca a Ocaña. Nos ubicamos en la finca Buenos Aires, donde una familia por más de 15 años ha cultivado de manera orgánica sus productos. Así que si usted quiere conocer un poquito más acerca de esta alternativa que cada vez toma más fuerza en nuestro país, ya que ha dado excelentes resultados, los invito a que me acompañen hasta el final. Sin duda alguna, la tendencia de producir plantas, frutas y verduras de manera orgánica cada vez toma más fuerza en el mundo. No obstante, no fue sino hasta hace poco, menos de 30 años, que los agricultores se han familiarizado con el término orgánico y la actividad, que es una forma de producción agrícola, que logra alimentos más sanos, nutritivos, seguros y de calidad. Un cultivo orgánico es una alternativa de producción en la cual nosotros no utilizamos insumos químicos. Sean venenos, que nosotros podemos decir insecticidas, herbicidas, cualquier tipo de estos pesticidas, o tampoco los mismos fertilizantes. Nosotros, cuando hablamos de un cultivo orgánico, un cultivo ecológico, un cultivo limpio, podemos estar refiriéndonos a este tipo de actividades donde el agricultor trabaja en armonía con la naturaleza y logra hacer que los cultivos produzcan a la misma forma como trabaja un bosque. Es decir, en un bosque no hay control de plagas, no hay control de enfermedades, no hay herbicidas ni nada de esto, y aún así el bosque se sostiene y crece y se desarrolla y mantiene todos los animales a su alrededor, produciendo sus frutos. Pero nosotros en la agricultura, cuando fuimos metiéndonos a la agricultura química, pues entonces ya empezamos a aplicar todos estos insumos y a ser dependientes de los químicos, de los fertilizantes químicos. Eso nos baja la competitividad y nos hace, digamoslo, muy susceptibles a cualquier cambio económico que llegue a suceder. Es decir, si sube o baja el dólar, nos afecta directamente en los insumos y por lo tanto nos puede incrementar los costos de producción. ¿Cuál es la intención? Entonces es que aprendamos nuevamente a trabajar como lo hacían antes nuestros abuelos. Hay que recordar los abuelos, bisabuelos, y de ahí para atrás, toda la historia, toda la humanidad se sostuvo en años anteriores sin necesidad de la utilización de los agroquímicos. Esto no quiere decir que los químicos sean el peor invento de la historia, es solo que su uso se ha hecho de manera exagerada y en ocasiones sin ningún control. Está bien dicho, bajo un principio de actualización y de ir aprendiendo, es que no es que los agroquímicos sean de una vez lo más malo que le haya sucedido al mundo. Pero si hemos tenido problemas es porque no lo hemos sabido manejar bien. Hemos tenido dificultades es porque cada vez los utilizamos en mayor cantidad y de una forma indiscriminada, en muchos casos hemos tenido la oportunidad de notar que las personas compran y aplican aún sin necesidad de que sean aplicados estos productos. Lo que genera, entonces, que generemos comida, que produzcamos comida, pero no de la mejor calidad, ¿cierto? Porque en la agricultura orgánica se producen alimentos que no son tan lindos, que no son tan grandes ni tan finos, pero cuando vamos a consumirlos son mucho más nutritivos y son extremadamente limpios en comparación con los demás porque aquí no tenemos venenos que nos vayan a generar daños. La finca Buenos Aires está ubicada en el corregimiento de Pueblo Nuevo, a 1.4 kilómetros del casco urbano de Ocaña. Allí vive la familia San Juan conformada por la señora Edi y su hijo Alexander. Ellos desde hace más de 15 años adoptaron la práctica de cultivos orgánicos que hasta ahora les ha dado muy buenos resultados. Tenemos aproximadamente unos 15 años de que hemos venido trabajando, manejando lo que es lo de las huertas caseras, lo que es también lo del cultivo, todos los cultivos que se ve aquí en la finca. La transición del método tradicional al orgánico no fue fácil. Cambiar las costumbres que habían tenido durante años les costó un poco. El tiempo que nosotros llevábamos así, pues decíamos nosotros, ¿será que es más fácil o más costoso? ¿Será que vamos a gastar más tiempo? Y nos fuimos llevando poco a poco hasta que nos dimos cuenta de que era más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros ahí en lo que cultivábamos, nosotros veíamos más el rendimiento cuando cuidábamos más el suelo, por lo que le echábamos más abono, por lo que, por ejemplo, si nosotros sembrábamos una matica, pues nos íbamos, y bueno, que tenemos que ver a que hay que humigar, hay que, muchas veces hasta los quemábamos con los venenos. ¿Por qué? Porque no teníamos el conocimiento. A veces le echábamos más, más abono, por ejemplo, que humigábamos para la matamaleza y dañábamos el cultivo. Venimos trabajando con los cultivos orgánicos donde no utilizamos químicos ni venenos. Nosotros mismos, en la propia finca, sacamos lo que es los abonos y hacemos los biopreparados. El hecho de no usar fertilizantes ni venenos requiere de una preparación más completa del terreno a usar para que así esté mejor alimentado, haciendo más resistente el cultivo. Antes de cultivarla, esto se prepara, pues se arregla la tierra, se pica y de ahí sí le aplicamos lo que es el abono orgánico. Después también le colocamos, le echamos una tapa o jarasca de monte, que le decimos nosotros, esto para que nos ayude a mantener húmeda la tierra. En cualquier tipo de tierra se puede cultivar, pero ahí sí se necesita esto más orgánico, aplicar más orgánico. Pues nosotros, gracias a Dios, contamos con tierras fértiles y pues sí, la verdad, salen muy buenos productos. Los cultivos orgánicos siguen los principios de la agroecología, es decir, incluyen las interacciones biológicas que hay en la naturaleza, pero aplicadas en la agricultura. Por ejemplo, las interacciones planta-animal, como los polinizadores. Un cultivo puede ser más orgánico en la medida en que se establezca mayor cantidad de interacciones. Así, un cultivo de maíz será mejor si se incluyen otras plantas como el fríjol o la calabaza, nutridos con abonos orgánicos, que un monocultivo de jitomate con el mismo abono. Los agroecólogos coinciden en que uno de los objetivos al promover los cultivos orgánicos, es reducir el impacto negativo en el ambiente, ocasionado por las prácticas convencionales de la agricultura y fomentar el reciclaje de nutrientes, así como hacer un uso eficiente de los recursos que nos rodean. Cuando cultivamos sin químicos, tenemos también la oportunidad nosotros de avanzar hacia un principio de competitividad. Competitividad por dos razones. Número uno, porque vamos a producir un alimento que es de mejor calidad y que, por lo tanto, vamos a tener un mejor precio a la hora de venta. Número dos, competitividad. Porque vamos a tener menor dependencia a los insumos químicos y, por lo tanto, menores gastos de producción. Entendamos algo. Mientras que en Colombia, el promedio por hectárea de aplicación de fertilizantes químicos está en 680 kilogramos por hectárea de fertilizantes químicos, en el mundo, el promedio no llega a los 200 kilogramos. Es decir, que nosotros aplicamos 400 kilos más por hectárea de químicos, lo que nos hace que tengamos unos mayores costos de producción y, por lo tanto, vamos a ser menos competitivos. Entonces, trabajar orgánicamente puede ser una alternativa, donde a mí como productor me paga la misma producción. No estoy gastando mis recursos en pagarle a otro. Estoy pagándome a mí mismo. Por otro lado, en la agricultura orgánica no se habla de producir un solo cultivo, sino de producir varios cultivos. Y es así como en esta familia han logrado, digamos, tener un flujo de caja permanente con los ingresos que obtienen de diferentes cultivos, en formas pequeñas. Tienen un poquito de repollo, un poquito de zanahoria, por ahí también pueden tener remolacha, pueden tener pepino en otro lado, tomate, bueno, en fin, todos los cultivos que se puedan llegar a integrar y van a tener una relación alelopática. Y allí las plagas y enfermedades pues se van a controlar automáticamente. Esto nos permite a nosotros entonces disminuir los costos también de estos venenos que tendríamos que utilizar y para empezar a trabajar de otra manera. Básicamente, en la agricultura orgánica es un gana-gana. Tenemos un flujo de caja permanente porque podemos estar vendiendo productos semanalmente o mensualmente, dependiendo del cronograma que nosotros organicemos. Podemos también bajar nuestros costos productivos y también tenemos la oportunidad de estar conscientes de que lo que vendemos es un producto de calidad y que nosotros mismos podemos comer productos de calidad. ¿Qué pasa en esta finca si llega a haber un problema y se cierra la vía? Si no hay vía, esta finca todavía tiene la oportunidad de producir su propio alimento. Hay yuca, hay plátano, hay todas estas verduras, hortalizas, hay plantas medicinales, hay gallinitas, hay cerdos. Entonces, se hace sostenible, no dependiente de lo externo. Digámoslo que a la hora de una necesidad, pues lo que le podría faltar será la sal o el aceite. Pero aún así, ellos tienen la posibilidad de subsistir. Lo que no pasa muchas veces en la agricultura tradicional, cuando uno ve una, dos, tres, cientos de hectáreas o miles, inclusive en algunos casos pueden llegar a suceder que son de un solo cultivo. Y si llega a suceder cualquier emergencia, ahí quedan bloqueados porque no hay otra cosa que echarle mano. Eso también es de lo que se busca en este movimiento de agricultura verde, donde no contaminamos, donde protegemos y donde mantenemos nuestros suelos. Los cultivos orgánicos son fertilizados mediante abonos que los mismos agricultores preparan en las fincas. Para ello, utilizan diferentes productos que dan como resultado las variedades existentes. Composta es la aplicación de restos orgánicos como ramas, hojas, césped, cáscaras de frutas y hortalizas. Con la aplicación de la composta estamos ayudando a la regeneración de la vida microbiana de la tierra y además de la textura y composición química del suelo. Lombricultura Conocido como lombricomposta o vermicomposta, es considerado como uno de los mejores fertilizantes orgánicos. La lombricultura se obtiene con la ayuda del proceso digestivo de las lombrices. Tiene un pH neutro por lo que está indicado para todo tipo de plantas, además de aportar nutrientes, nitrógeno, hormonas, entre otros. También aumenta la resistencia ante heladas y mejora las características de terrenos arcillosos y arenosos, así como las micorrizas. Cenizas Deben proceder de madera sin pintura o esmalte, además debe ser una solución natural ante plagas y enfermedades causadas por hongos. Las cenizas aportan altos niveles de calcio, magnesio y potasio y son muy útiles para corregir suelos con pH muy ácidos por su ligero efecto alcalino. Los abonos los sacamos de los mismos animales de la finca, de los que tenemos en la finca, en la cuestión de lo que es de los cerdos, de la pulpa de café, ahí los vamos, los llevamos a la abonera y ponemos a trajar lo que es las lombrices y esto, sí, eso es más o menos. El abono lo que es la lombrinaza. ¿La preparan ustedes? Sí, sí, sí. ¿Cómo la preparan? La preparamos lo que es con el estierco del cerdo, del ganado y si uno la quiere preparar también con lo que es lo del forraje, también, porque uno lo pica y lo lleva a las aboneras y eso lo trabaja mucho la lombriz. El suelo cuando se maneja orgánicamente tenemos la posibilidad de hacer aplicaciones de abonos orgánicos utilizando lógicamente todo lo que me produce la finca. Esos abonos orgánicos cuando los aplicamos dan tres factores fundamentales. Número uno, cuando echamos eso ahí tenemos la posibilidad de encontrar nutrientes en el suelo, entonces no solamente los macronutrientes, decimos nitrógeno, el fósforo y el potasio. Tenemos también todos los demás elementos, o sea, son 16 elementos que le podemos aplicar al suelo en la materia orgánica sin necesidad de ponernos a balancear y de organizar. Entonces ahí vamos a tener la posibilidad de ir fertilizando el suelo y que ese abono me va a ir soltando esos nutrientes poquito a poco, lo que no pasa muchas veces con el químico. Por otra parte, con el abono orgánico vamos a mejorar la parte física del suelo haciendo un suelo más esponjoso y que retiene mejor el agua. Entonces cuando llueve el agua se va a retener. En esta finca tiene muchos problemas de agua porque lo que le llega es una manguerita de media que es de las más delgadas para cuatro familias. Entonces básicamente tienen medio día de agua todos los días, un rato, hay que optimizar ese recurso. Entonces ¿qué queremos cuando se riegue? Que el agua penetre y se mantenga en el suelo aún en estas épocas de verano tan fuertes. Y también la materia orgánica viene con la parte microbiológica activa, con todos esos microorganismos que van a descomponer esa materia orgánica y que van a procesarla para que esos nutrientes sean absorbidos por las plantas. Este es el principio de la agricultura orgánica, una parte natural. Cuando hacemos con químicos solamente agregamos los elementos químicos, no mejoramos la estructura del suelo, la textura lógicamente tampoco, la parte microbiológica se ve afectada y si lo aplicamos mal perdemos dinero y por ejemplo el nitrógeno cuando lo dejamos expuesto él se evapora y ahí lo que estamos es perdiendo recursos o mucho peor el agua lo lava y nos daña de pronto también nos contamina las fuentes hídricas y generando muchos problemas ambientales que no solamente serían en este caso sino que esos problemas ambientales vienen desde la producción de los mismos insumos y finalmente en el consumo que nosotros podemos llegar a hacer de estos alimentos. Al ser la agricultura orgánica completamente libre de químicos además de abonar en gran cantidad las siembras de forma orgánica es necesario diseñar otras estrategias que alejen permanentemente las plagas y de esta manera se logre el resultado deseado. Estas son algunas de las plantas medicinales que la familia de San Juan tienen sembradas cerca de sus cultivos ellas tienen la importante labor de ahuyentar a las plagas con su fuerte olor. Tenemos las plantas medicinales ¿cuáles son las que tenemos? Lo que es la ruda el hinojo tenemos la albahaca el hinojo el romero hierbabuena todas esas plantitas tenemos acá en la huerta casera tenemos lo que es la selga la zanahoria tenemos el repollo tenemos la racacha entonces cocir el cilantro tienen que tener un cuidado ¿por qué especial? porque si nosotros sembramos una matica por allá y la dejamos como abandonadita ella no nos va a producir lo que lo que ella necesita que nosotros nos produzca en la limpia tenemos que tener mucho cuidado por ejemplo allá donde yo tengo esas esas maticas yo limpio y yo dejo toda la hierbita extendida con el fin de que no se me restueste mucho el suelo porque más bien me van a servir para proteger el suelo una particularidad que presentan los productos orgánicos es su tamaño y aspecto aunque no en todos los casos es así pues su grosor depende de la cantidad de abono que se le suministre y que sea capaz de absorber cabe resaltar que la calidad orgánica no disminuye en la agricultura orgánica se producen alimentos que no son tan lindos que no son tan grandes ni tan finos pero cuando vamos a consumirlos son mucho más nutritivos y son extremadamente limpios en comparación con los demás porque pues aquí no tenemos venenos que nos vayan a generar daños quiero recalcar algo cuando nosotros vemos un repollo y vamos a comprar un repollo y lo vemos grande verde brillante y sin ninguna plaga pues nosotros lo vemos y nos llama la atención y preferimos comprar ese repollo pero si miramos de pronto otro que tiene las hojitas un poquito quemadas de pronto tiene una plaguita por ahí y es pequeño pues decimos no pues este repollo está como muy feíto y no lo compramos cuando muy seguramente ahí tenemos unos bioindicadores que nos están diciendo que ese repollo pequeño y feíto está vivo que está limpio porque las plagas se lo están comiendo y no les pasa nada frente al otro que no se lo comen ni las hormigas a veces entonces tenemos que aprender a que no no comamos por los ojos sino que empecemos a ver los productos con nuestra inteligencia para poderlos distinguir en Europa ya la gente aprendió a consumir los alimentos muy limpios ya hay unas corrientes muy grandes también en Norteamérica y en otros países donde es preferible pagar un poco más por un producto pero de mejor calidad aquí lo que buscamos es alimentos porque lo que estamos produciendo para todos los agricultores que nos están observando recordemos que estamos produciendo es comida comida que se va a comer otra persona que puede comerse a su hijo un familiar o usted mismo porque de pronto usted produce algo lo vende pero con esa platica compra otros productos y usted desearía que esos productos vengan limpios sin venenos y esa es la invitación que nosotros hacemos con la agricultura orgánica por otra parte son conscientes de los diferentes beneficios que le aporta a su economía esta forma de vida en cuanto a los precios de distribución son ligeramente más altos que los de los productos cultivados de manera química algo que seguramente influya a la hora de adquirir los productos si usted desea iniciarse en la agricultura orgánica es importante que conozca muy bien el tema y hacerlo de manera progresiva para no generar traumatismos de ningún tipo por otra parte son conscientes de los diferentes beneficios que le aporta a su economía esta forma de vida haciendo la comparación dígame pues esto es pues que menos menos gastos o sea menos gastos para el cultivo mientras se va a un cultivo con químicos pues ya dígame esto va va a tener más gastos en cambio en cambio así hay más bajos en cuanto a los precios de distribución son ligeramente más altos que los de los productos cultivados de manera química algo que seguramente influye a la hora de adquirir los productos en los precios pues si a veces varía un poco los precios hay productos que que siempre mantenemos otros precios y si puede ser un poquito más caro porque el trabajo es un poquito más más un proceso más más que se le hace si usted desea iniciarse en la agricultura orgánica es importante que conozca muy bien el tema y hacerlo de manera progresiva para no generar traumatismos de ningún tipo empezar a probar yo no les aconsejo a los que nos estén escuchando que de una vez lleguen y digan no voy a volver a utilizar químicos y fuera los venenos y fuera todo porque de pronto van a estrellarse y tienen que aprender ir aprendiendo entonces número uno busquemos asistencia técnica un profesional siempre en la zona hay alguno que es amante de la naturaleza y que sabe trabajar los orgánicos entonces nos puede de pronto enseñar visitar otras experiencias otros productores que también estén produciendo orgánicamente me puede dar una muy buena alternativa para poder aprender de ellos número tres debemos entender que nuestros suelos están contaminados y que tenemos que entrar en un proceso de descontaminación de los mismos y esto entonces va a ser paulatino ¿cómo vamos a hacer? pues si estamos utilizando esos 680 kilogramos de fertilizantes químicos por hectárea pues empecemos a disminuirlos y empecemos a agregar la materia orgánica ahí vamos a ganar dos cosas número uno que la materia orgánica me dura bastante los nutrientes en ir soltándolos o sea dura mucho tiempo yo el consejo que le daría era que pues que se acojan a ese modo de trabajar orgánico porque por lo primero pues dígame estamos cuidando nuestra salud yo de verdad que si los que nos están escuchando en este programa yo los invito de que que cambien el modo de vivir lo que es cultivando sano porque cultivando sano tenemos mejor salud y tenemos también este menos costos sin duda alguna la agricultura orgánica es la mejor opción que usted tiene para implementar en su finca de esta forma favorece su salud la de su familia y de todas las personas que consumen sus productos por ahora llegamos al final del programa me despido con la cámara de Orlando Santiago y los espero en una próxima emisión de su programa amigos del campo hasta pronto nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.